En la localidad de General Arenales nos encontramos en una nota estrella, podría decir. Yo me voy a sacar todas las ganas, Anes. Así es, siempre te voy a decir. Se está poniendo nervioso el caballero. El señor Alexis Pires, quien hoy ocupa el puesto de secretario de gobierno del municipio de General Arenales, un puesto que hace muchísimo tiempo no estuvo ocupado y que inclusive políticamente sabemos que ha generado muchísima controversia de quién ocupa este puesto, los motivos por los cuales se ocupan muchas veces e inclusive los motivos por los cuales no se ha colocado en algunas oportunidades un secretario de gobierno. Alexis, felicitarte principalmente por este puesto y que me cuentes cuál es tu objetivo dentro de la función. Bueno, gracias Marina en principio. El objetivo mío es sumar, tratar de ser una herramienta para las áreas, poder acompañarlas en todo lo que proyecten y lo que hagan. De hecho es de las primeras cosas que vamos a hacer desde la Secretaría de Gobierno, juntarnos con cada uno de los directores y directoras y secretarios y secretarias para ver qué es lo que están proyectando y demás. En lo posible calendarizar, porque eso nos va a permitir optimizar el tiempo y también el recurso económico y ordenar la gestión. Y obviamente, bueno, estar a disposición de Edegardo como intendente municipal para cubrirlo cuando él tenga algunas cuestiones de agenda, no pueda estar presente en el Palacio Municipal o en algunas obligaciones de agenda que pueda llegar a tener. ¿Santís que la designación de un secretario de gobierno es casi como la función de un vice-intendente en otras ciudades de la Argentina? ¿Vendría a ser más o menos esa tu función? Nada más que en esta ocasión, en vez de ser por voto popular, es un puesto político muchas veces colocado por elección del referente o algún cercano. Bueno, eso lo hablábamos estos días con Edegardo. Las secretarías de gobierno, de acuerdo a la gestión y a cada intendente, son muy heterogéneas. Cada uno le da su impronta distinta. Sí entendemos que es una secretaría que tiene mucha envergadura, que abarca demasiado y, bueno, de mi parte contento por el desafío, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, desafío que me parece no te cayó como una sorpresa. De hecho, hace un tiempito ya que vení formándote dentro de lo que es la Unión Cívica Radical a nivel distrital, cada vez ascendiendo cada vez más en el puesto y, en esta oportunidad, ya cumpliendo una función de muchísima mayor responsabilidad e importancia y que, inclusive, te podría llegar a armar y proyectar para que puedas cumplir otra función ejecutiva, si se quiere. ¿Te gustaría cumplir alguna función ejecutiva en el futuro? Mirá, por ahora no. Es algo de lo que hablamos con Edegardo el otro día. De acuerdo a lo que son las aspiraciones para ocupar lugares en la lista y demás, hoy no estoy en ese momento. Sí me gusta trabajar para potenciar al resto de los candidatos que tiene el partido por ofrecer y las figuras que tenemos. Yo soy un militante desde el primer momento. Me tocó ser consejero escolar, me tocó ser director de juventud, me toca ser hoy presidente del partido hasta el 23 de noviembre y, en ese rol, hoy me tengo que ocupar la Secretaría de Gobierno, así que estoy a disposición del espacio. Hiciste buena letra. Has trabajado desde abajo. O sea que no es sorpresa de que esto no tenga techo y sigas hacia arriba. Sí, puede ser, pero bueno, siempre es un trabajo colectivo, qué sé yo. Hablando un poco de la presencia del comité, hay un grupo muy grande de trabajo que siempre está presente, que está acompañando. Lo mismo pasó en juventud, que trabajamos mucho en conjunto con el área de deportes, de cultura. Siempre tratamos de armar nexos con otras áreas o con otras personas para que las cosas salgan lo mejor posible. Y bueno, acabamos por lo mismo. Bueno, Alexis, estamos entendidos de que la representación de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, la vicepresidencia la lleva adelante Erika Revilla. Muchas personas, inclusive, van a comentar, van a levantar este cuestionamiento de si la función que vos ocupás ha sido algo discernido específicamente con el señor Intendente Edgardo Bataglia o si tuvo también una impronta la senadora provincial Erika Revilla o inclusive pueden ser los dos. Pero básicamente, ¿cómo viene tabulado o trabajado esta situación? No, las conversaciones las he mantenido con Edgardo hace unos 10 o 12 días más o menos que empezamos a charlar y en el día de ayer profundizamos mucho más y bueno, y terminamos en la idea de que hoy estaba en condiciones de asumir la Secretaría de Gobierno. Entiendo que Erika está muy contenta con esta decisión política de Edgardo. Así que bueno, a trabajar. Bien, perfecto. Bueno, ¿por qué ahora, vos me decís que hace 10 o 15 días que vienen con esta conversación, ¿por qué la necesidad de un Secretario de Gobierno con tu impronta y tu investidura en este momento y no particularmente desde el inicio? No, bueno, eso no lo sé. De acuerdo a lo que es, en mi caso particular, yo estaba trabajando en Catastro, estuve dos años trabajando ahí. Edgardo entendía que ese lugar era el que yo, digamos, pretendía y que estaba en ese lugar con cierta comodidad y demás y que no pretendía ocupar otros espacios dentro de la gestión. Y bueno, después con el paso del tiempo charlando, yo le manifesté que estaba en condiciones de ocupar otros lugares siempre y cuando se me requiera. Y bueno, ahí empezamos a charlar sobre esta posibilidad. ¿Qué sentís vos que se requiere de vos en este momento? Porque me decís, yo siempre estoy a disposición para lo que me necesiten y estoy listo para cumplir otras funciones. ¿Qué pensás vos que vos podés dar que el municipio en este momento necesita? No, yo como te decía recién, en principio vengo a sumar mi experiencia tanto en gestión como también en lo que es la política, la militancia y demás, porque estamos, obviamente la gestión está relacionada a la política, efectivamente, y obviamente en ese rol tratando, como te decía, de acompañar a las áreas, de ser parte de la agenda que tienen proyectada, de que las cosas se hagan en tiempo y forma, ser una herramienta, básicamente. Perfecto. Bueno, vamos a tener que hacerte muchas entrevistas. Como no, vamos a disposición, claro que sí. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, desde aquí, desde la localidad de General Arenales, con el flamante secretario de gobierno del distrito, les informó Marina Brilla.